¡Molina! ¡Aplausos para él! Que para celebrar la fiesta del chiqui ha sido en reunión de hombres y mujeres que se juntaban bajo de un algarrobo con varias tinajas llenas de alojas. Dos días antes salían los hombres al campo acorre liebres y guanacos a unas y otras aves menos los ures a los cuales se respetaban. Y con las cabezas de los animales que cazaban daban vueltas alrededor al algarrobo entonando el canto viral chupando alojas más y mejor por el par de organizaban carreras de a pie hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y el primero que llegaba obtenía el crema. El crema consistía en guaguas de masa y bizcocho que se llaman colados y lana. La fiesta tenía por objeto conjura la mano suelta en tiempos de seca u otras calamidades. Pero son los muy viejos se acuerdan de estas costuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!